Las acciones de la cartera del interior continúan para dar cumplimiento a la orden de captura de Telma Aldana, autorizada por el juzgado décimo de instancia penal, a cargo del juez Víctor Manuel Cruz Rivera. Enrique Degenhardt confirmó que no se ha recibido una revocatoria por parte del organismo judicial. El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil tiene la obligación de darle cumplimiento a las órdenes emanadas por los jueces. Y en este caso recibimos una orden de aprehensión en contra de la señora Aldana, la cual sigue estando vigente. El procedimiento es un procedimiento relativamente sencillo. La PNC, a través de su director general y todas sus fuerzas policiales, en la unidad de investigación criminal, van y buscan a las personas que tienen una orden de aprehensión. Nosotros no somos el ente que puede juzgar, evaluar o definir si es correcto o no es correcto. Esta es una función del juez que emitió la orden de aprehensión y nosotros tenemos la obligación de cumplir. Degenhardt comentó por qué no se puede detener a Telmaldana en El Salvador. La orden de aprehensión está para el territorio guatemalteco. Sin embargo, y esa es una decisión que el juzgador toma, puede él hacer una ampliación de esa orden de aprehensión, convertir la orden de aprehensión en una orden internacional, la cual se operativiza a través de la unidad de Interpol, siempre bajo la Policía Nacional Civil. Además, el ministro rechazó las acusaciones de la exfiscal Telmaldana realizadas en un medio de comunicación de Estados Unidos. Esta es una orden de aprehensión que fue girada por un juez competente. Y el Ministerio de Gobernación, de una manera muy estricta, le tiene que dar cumplimiento. Entonces, esas declaraciones irresponsables de que hay una persecución, que hay un tema de animadversión, son totalmente falsas. Nosotros tenemos que cumplir con la ley, somos respetuosos de la ley y me extraña si ella conoce la ley perfectamente que ella esté generando ese tipo de planteamientos. Gracias.